Bueno, pues si Carmen no nos dice nada, ahí tienen ya esa puesta en escena de esa comparsa reina de corazones, la cual les vamos a dejar que escuchen porque hasta la presentación, créanme, merece la pena escucharla. Ahí la tienen, esa comparsa reina de corazones. Vamos a ver la presentación. Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 pero en verdad yo creo que lo manda San Perro. Pues cuando está de marcha, él se sirve sus cubatas, y si se emborracha y se pone vacilo, se le cae el vacilas y lo derramató. Y hasta aquí caes un cubito de hielo, si el amor algún día está pegando a tu puerta, que alguien no lo deja entrar, que le guste el rejarratón. ¡Cans,ans,ans! Porque la vida no es vida si nunca reinó el amor dentro del corazón. Ahí estaba, ahí estaba la interpretación de ese primer cuplé, de esta comparsa, quiero decir, perdón, reina de corazones, que es la que está ocupando el escenario del Teatro Cervantes en esta primera noche de semifinal. Ahora pues vamos a escuchar el segundo de los cuplés, el primero ahí va dedicado a esos aerolitos que la de sabe lo que son. Vamos a escuchar el segundo de los cuplés ya, rápido. Va a comenzar, yo no sé por qué el cuervo es mal, abuelo, ni por qué hay que huir. Si ves un gato negro, costumbres que no entiendo, tradiciones que se imponen, sin que sepan las razones, pero hace poco descubrí yo la razón, para que la moda todos tiremos arroz, el novio no se comparte con ellos todos, si el amor, 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 algún día está pegando a tu puerta y alguien no lo deja entrar. ¡Que le corten la modeta! ¡Ya, sas, gran! Porque la vida no es vida si nunca reinó el amor dentro del corazón. El segundo de los cuplés de ese repertorio de esa comparsa, gran comparsa, reina de corazones, que nos viene desde Málaga, por supuesto, esa comparsa femenina que con estos 25 minutos que tienen los grupos para actuar no me da tiempo de decir mucho más. Lo único que lo que viene a continuación, prestar atención también porque no tiene nada de desperdicio, y es el popurrí de esta comparsa. ¡Vamos a oírlo! ¡Vamos a oírlo! ¡Vamos a oírlo! ¡Vamos a oírlo! Que esa parte de ti que estaba tan vacía, de pronto se llenó, pues allá está tu otra mitad perdida. Y que ya hay un motivo para luchar día tras día. Porque tu fuerza es una mirada, una caricia, un beso que cambia tu llanto por risa. Sentir que ya no importan los contratiempos de la vida, pues aunque el dolor no es golpe con fuerza desmedida. Él estará a tu lado para espantar juntos el miedo, para cambiar el hielo por fuego, soledad por amor verdadero. El amor lo es todo en esta vida. Lo más importante que hay en la vida es no tenerte, es siempre estar sola en compañía. Que tenerte sentirse realmente viva. Realmente viva. Sentirse viva. Lo más importante que existe es la vida. La vida, vida, vida. Me falta pánico, hijo, y le sobra inocencia. Y le mandamos dinero para que haya la conciencia. Dinero que nunca pasa más allá de la frontera. Del dictador que a su pueblo mantiene en la miseria. Y resta, resta que resta mientras se mueren tus hijos. Espera al fin anunciado que algún profeta predico. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Nosia, América y Europa comparten con sus hermanos tus migajas y tus obras! ¡Sí, sí, sí! Para que ellos tengan mucho, Sudamérica y Sudáfrica siempre serán tercer mundo. Para que haya justicia, no son precisas limonas, ni caridad navideña, ni pegaría salvadora. Que el secreto es muy sencillo y hasta Dios ya nos lo dijo. Amar al prójimo como tú te amas a ti mismo. ¡Sí, sí, sí! Para que ellos tengan mucho, Sudamérica y Sudáfrica siempre serán tercer mundo. ¡Ay, na, 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 na! ¡Ay, no, na, 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 na! Písalea La niña de la buena no pueden oírse por la manujar, no quieren llorar, en un cante no se va. Lamento que ha sido voz de amor y de libertad. La niña de la buena no pueden oírse por la manujar, no quieren llorar, no quieren llorar, en un cante no pueden oírse por la manujar, no quieren llorar, no quieren llorar, no quieren llorar. Siempre mandan ellos sus sillos de cuero, su nombre en la presa y a los demás, da igual que nos falta un rayo, poder y dinero tienen por sombrero, son los caballeros de la compra y venta de tu voluntad. Tu voluntad, tu favor y tienes tu alma, si te dan un poco de esfuerzo con todo lo que ellos te pidan tendrás que pagar, y si tú no cumples todo será duro, te darán por cierto castigo ejemplar, ganan los sillos, así es la vida, igual que un carnaval donde todo es mentira, tontos y listos, pobres y ricos, libres o esclavos, vencedores o vencidos. Ganan los sillos, así es la vida, igual que un carnaval donde todo es mentira. Solo el gran amor que tengo a esta tierra cura el dolor de mi corazón. Mi azúcar, mi sal, mi suerte y mi cielo, mi fe, mi raíz, mi cuna y mi fiel. Mi hermana eres tú, la reina de la luz, princesa y majestad de la tierra y el mar, me arrodillo a tus pies como una sierva fiel. Mi destino será, mi destino será, amarte más y más. Amarte más y más. Amarte más y más. El mar es tú, la reina de la tierra y Dios, noery de la tierra y el mar. ¡Majestad! 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 ¡Majestad!